Hoy Que aún no sabes Cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Hoy después de nuestro adiós Hoy vuelvo a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto No ha muerto Agüeño al confesar Por mi cariño que aún no ha muerto Liz", por mi cariño que aún no ha muerto Gracias.